Amigos de SDP Noticias, me encuentro con Mario Sierra Moncada. Él es activista e influencer. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Marta. Muchas gracias al público de SDP Noticias por tenerme en casa. Oye, quiero que me cuentes un poco. Yo sé que tú eres un activista que apoya a la comunidad LGBT. ¿Cuál sería una ley que ellos o todos debemos de conocer? Bueno, Marta, es un poco ambiguo porque, para empezar, tenemos la Constitución, donde se marcan las leyes que protegen y que tienen que ser aplicadas para toda la ciudadanía. La Constitución tiene que ser aplicada sin motivo de excepción. Entonces, empezamos por lo más básico. El artículo primero de la Constitución, dentro de distintas cosas, establece la no discriminación por preferencia sexual. Aquí engloba y protege a la comunidad LGBT, pero también a toda la ciudadanía. Entonces, vamos a hacer un preámbulo aquí. Sí, existe la Constitución que protege a toda la ciudadanía. Sin embargo, en un inicio, estas leyes se hicieron para proteger todo el tema de derechos humanos, pero desde un ámbito gubernamental. Es decir, penar a las autoridades si estaban corrompiendo los derechos humanos de una persona. Pero, quedaban lagunas en la ley sobre los temas de instituciones privadas, como las empresas que brindan un trabajo, como las autoridades de iniciativa privada. Entonces, aquí quedaban desprotegidos algunos grupos vulnerables. ¿Por qué se le llama un grupo vulnerable? Porque la gran mayoría de la gente que tiene una orientación sexual heterosexual no es juzgada, no es señalada, ni es perseguida, ni es acosada. Sin embargo, el porcentaje que tiene una orientación sexual distinta a la gran mayoría, sí es perseguida. Es por eso que se le llama un grupo vulnerable, porque son atacados, son violentados, incluso son asesinados en muchos casos. Oye, Mario, yo quiero hacerte dos preguntas. La primera es, ¿tú qué opinas de esta mujer trans que la sacaron del baño de la Cineteca Nacional? Por ejemplo, en estos casos, ¿qué se debería de hacer? Independientemente de mi opinión, vamos a basarnos en lo que dicen las leyes. Entonces, sí es un acto de discriminación para esta persona que la ley sí pena. De hecho, ya las autoridades metieron una denuncia contra esta Cineteca, porque independientemente de cuál sea la opinión de todos nosotros, nadie está por encima de la ley. Y la ley sí protege esta parte y esta comunidad. Ahora, Marta, volviendo a la pregunta que me hacías, ¿existe algún artículo en que nos tenemos que enfocar, independientemente del primer artículo de la Constitución? Bueno, está también la Ley Federal del Trabajo, que se hizo para proteger a estos grupos vulnerables. Dentro de la Ley Federal del Trabajo, tenemos que se hicieron reformas al artículo 2 y 3, para justo proteger que no exista ningún tipo de discriminación para este grupo gay o LGBT. Ok. Ok, Mario, oye, también yo sé que tú has hecho un gran cambio a través del Senado. ¿Me podrías compartir tu experiencia que hace poco me comentabas? Gracias, Marta. Bueno, pues yo ingreso al Senado de la República a hacer colaboraciones, este sexenio, y me encuentro con la sorpresa que antiguamente no se hacían temas oficiales a favor de la comunidad. Ahora, llego yo a proponer por primera vez un evento de reconocimiento a la comunidad donde puedan ser bienvenidos, recibidos, reconocidos y escuchados por los legisladores. Y se hace hace un par de años en este sexenio, debido a la propuesta que yo meto, el primer evento donde se da la bienvenida oficial y se reconoce oficialmente a la comunidad. Se toman en cuenta las peticiones que se traían, peticiones de iniciativas, de reformas, y bueno, dentro de lo que te puedo contar, personalmente con un equipo presentamos la propuesta para que se abolieran las terapias de conversión, que es un mal terrible para nuestra sociedad, porque los jóvenes son violentados físicamente, son maltratados psicológicamente y sufren abusos. Entonces, bueno, se metió esta propuesta e iniciativa como ciudadanos y los legisladores, en este caso el senador Ricardo Monreal, lo tomó, apadrinó esta petición y lo metió ante el Congreso y hoy en día ya es una parte de las reformas que se aplican hoy en día en la ley. Es decir, que si ahorita serían ilegales estos centros de conversión. Dependiendo del estado, porque en cada estado cambia, pero sí ya se está buscando, el Senado está buscando que se avance para que ya se convierta en un tema federal y ya se ha penado a nivel república. Perfecto. Oye, Mario, ¿y en qué estados crees tú que se puede vivir más libremente la sexualidad? Sin duda, Marta, la Ciudad de México, a nivel mundial, es una casa protectora de la comunidad. ¿Por qué? Porque aquí han nacido, se han desarrollado y se ha dado continuidad a todas las propuestas, reformas, iniciativas desde el sector privado, de los grupos de ayuda, de las fundaciones y también de los grupos legislativos. La Ciudad de México es una ciudad progresista que en este último sexenio ha mostrado un interés muy particular porque se hagan valer los derechos humanos de todos los ciudadanos y en especial de los grupos vulnerables. Ha protegido no solamente a la comunidad gay, ha protegido a la comunidad de distintos grupos originarios, sin importar tu orientación sexual, color, raza, etc. Entonces, sin duda, la Ciudad de México, dentro de toda la república, ha sido el impulsador donde han nacido estos movimientos y han protegido y la comunidad nos sentimos seguros porque se ha dado una protección especial. Yo sé que todavía falta mucho por hacer. Hay muchas reformas que se tienen que llevar a cabo, Mario. Pero, ¿cuál sería una reforma que tú consideres que se tiene que hacer hoy para apoyar a estos casos como el de la Cineteca Nacional y a muchas otras mujeres trans que necesitan ser respaldadas por la ley? Son tres factores principales, Marta, hablando de la comunidad trans. Número uno, sufren un acoso físico de violencia tremendo. Somos el segundo país a nivel mundial donde el índice de asesinatos hacia esta comunidad es el más alto. El promedio de vida me parece que es de 35 años de una persona trans. La mitad, menos de la mitad de una persona convencional. Ahora, ¿qué pasa? Que no existe una ley que pene el que agredan, que vaya la gente caminando y puedan ejercer su libre identidad. Son atacados, son violentados a estas personas. Entonces, urge una ley que proteja la integridad física de estas personas porque hay leyes del trabajo, hay leyes que penan a las autoridades, que penan a los gobernantes, pero hay unas lagunas enormes en la ley que no penan directamente a una persona física. Si tu vecino te hace racismo, te hace una agresión, la ley difícilmente pena. Existieron muy pocos casos en que realmente la ley enfrenta a una persona física. Entonces, urge una ley que proteja la integridad física. Número dos, el tema de la identidad en las identificaciones oficiales es muy importante porque se enfrentan a que las autoridades no les quieren reconocer su identidad. En algunos estados sí, en otros no. Esto presta a que se tengan que ir de sus entidades a lugares que no conocen, que no son de ahí. Se presta a que los extorsionen a fraudes, a violencia física. Y es un martirio para ellos, es un calvario este proceso para tener una identificación, que tendrían que tener todo el derecho porque su identidad es como se sienten identificados. Ahora, también, como tercero, que es importantísimo y no menos importante que el primero, el tema de salud, Marta. ¿Por qué pasa que llegan a clínicas? Porque traen un proceso de cambio de género. Entonces, están en tratamientos hormonales, en operaciones, en inyecciones para lograrse ver cómo ellos se identifican. Entonces, como la salud en México, el sector salud, realmente no está preparado a este nivel, acaban yendo a clínicas clandestinas, a inyecciones, a operaciones que se van complicado a un grado hasta que les causa la muerte. Desde una inyección que ellos piensan que le están poniendo un producto benigno y les ponen aceite, les ponen, incluso se ha dado caso de que les ponen cemento. Es una barbaridad. Qué triste, qué triste. No hay algo que regule el tema de salud, de los tratamientos hormonales. Urge un tema de reforma en el sector salud para proteger a esta comunidad. A las personas trans. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si hay algo más que nos quieras comentar y, por supuesto, compartir tus redes sociales. Es muy importante que todos respetemos el derecho ajeno. Como diría Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. No hay que meternos en la vida de los demás. Simplemente hay que respetar y tener mucha tolerancia. No olviden seguirme en Mario Sierra Moncada en todas las plataformas digitales. Mario, muchas gracias. Esta información es muy importante. Gracias por compartirla y, por supuesto, por estar al frente en tantas instituciones y organizaciones como es el Senado para que puedas ayudar y seguir ayudando a la comunidad LGBT. Muchas gracias, Mario. Yo soy Marta Solís para SDP Noticias.